La principal causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardíacas y Nicaragua no es la excepción y viene acompañado del aumento de los factores de riesgo y los cambios de estilo de vida contribuyen a dicho padecimiento desde temprana edad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La presión alta, el azúcar alto, no hacer ejercicio, fumar, el exceso de alcohol, el exceso de peso, el colesterol alto y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Los cambios en el estilo de vida, lo que ha sido la globalización de un estilo de vida no saludable como es el abuso de las grasas, el abuso de los carbohidratos, el abuso de las carnes procesadas, de la comida rápida y la falta de ejercicio físico por el sedentarismo que nos llevan a redes sociales y lo que es las series, todo lo que es televisión, todo lo que es el ocio, entonces realmente nos lleva al sedentarismo y todo esto lleva a un aumento en lo que es la diabetes, la hipertensión, el colesterol y por eso es que ahora vemos una epidemia, realmente una pandemia de obesidad, una pandemia de hipertensión, de colesterol alto y más con otras cosas que se han agregado como son las bebidas energizantes y las drogas, vienen y aumentan la enfermedad cardiovascular. Entonces cada vez es más frecuente ver a un paciente de 22 años que es hipertenso, que es diabético, porque es obeso, porque se alimenta mal, porque no hace ejercicio. Entonces la principal forma de hacer disminuir las enfermedades cardíacas es evitando los factores de riesgo. Dijo que todas las que son temperaturas extremas aumentan mortalidad y que según estudios los infartos se dan con mayor frecuencia en meses de invierno. Hay un estudio epidemiológico muy famoso que dice que se dan primero que todo en meses de invierno, porque da contracción la vasoconstricción coronaria, se da por las madrugadas y se da los lunes, esos son los puntos claves, entonces todo lo que es meses de invierno en la madrugada y los lunes, eso es lo más frecuente, pero también las temperaturas extremas llevan a descompensación de los factores de riesgo. Según el mapa nacional de la salud en Nicaragua, el año pasado se registraron 22.691 personas con dicha enfermedad. Noticias 12, Darlen Tellez.